Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseña y más. Este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Comenzamos! Reseña, State of Decay 2, plataforma Xbox One y PC, desarrolla Undead Labs. State of Decay 2 nos pone una vez más en un apocalipsis zombie, pero a diferencia de otros títulos, este tiene una historia que puedes ir construyendo a tu gusto. Primero escoges a una pareja de sobrevivientes, con una historia detrás, y la cual se irá desarrollando junto con la de otros personajes, mientras cumplas con sus misiones, y lo más importante, si sobreviven. El juego luce como un título de acción y sobrevivencia, sin embargo, en realidad es más un título de estrategia y administración. Administración, State of Decay 2 es un juego donde deberás prestar atención a todas las necesidades de los sobrevivientes de tu comunidad, al estado de esta, y planear cómo expandirte a lo largo de todo el mapa. Todo sería muy fácil si solo estuvieras administrando el lugar, pero no es así, el juego te obliga a salir a hacer las cosas por ti mismo, recoger suministros, limpiar zonas de zombies, lidiar con otros sobrevivientes, y más. Todo en tiempo real, por lo que estarás yendo y viniendo de un lado a otro, para mantener todo funcionando. Las alertas son constantes, lo cual se puede volver un poco molesto, si te quieres enfocar en solo matar zombies. Pero tu tiempo afuera será bastante agradable, pues puedes cambiar de personaje a tu gusto. Cada uno de ellos tiene atributos diferentes, y algunos hasta habilidades especiales, según su profesión. Eso sin contar que el combate con armas y cuerpo a cuerpo está bien hecho. Todo te hará ganar reputación, que al final del día es la moneda del juego, y lo que te hará progresar, pues esta te servirá para adquirir nuevos campamentos, intercambiar recursos con otros personajes, y más. Si tú jugaste el primer State of Decay, seguramente ya conoces todo lo que mencioné antes. Lo nuevo realmente es el modo cooperativo para hasta 4 jugadores en línea, dividiendo opiniones, en este modo no puedes hacer nada de progreso dentro del juego del que te invitó. Solo obtienes reputación, esto es importante, pues puedes acumular puntos mientras juegas acompañado, y aún mejor, mientras tu campamento queda en animación suspendida, sin alertas de que tienes que regresar pues se acabó el papel de baño. Desgraciadamente el modo en línea tiene graves problemas, que hacen que las partidas estén llenas de errores. State of Decay 2 es un juego que no es para todos, si bien es divertido ir a matar zombies, y ser el líder de tu comunidad, está la responsabilidad de estar atendiendo constantemente un campamento que se queda sin comida, y donde se pelean solo por estar aburridos. Lo bueno, adictivo y con muchas mecánicas de juego, lo malo, modo en línea problemático y no es para todos. Gracias por ver el video.